Y cuento hasta diez para entender Que tú no vas a volver ¿Cómo hago yo para respirar Si no dejo de llorar? Y mis amigos me dicen Qué buena noticia que ya tú no estás Dicen que ya no te llame Que una botella me hará olvidar Y repiten, repiten que tú al final No eres tan especial No caminas sobre el mar Ni haces oro de cristal Solo hay que buscar Hay un millón como tú al final No eres tan especial Y todos opinan igual Serás fácil de olvidar Solo hay que buscar Hay un millón como tú Y esta canción nunca debió Hablar tan mal de tú y yo Pero aquí estoy Pluma y papel Tratando de serte cruel Todo porque mis amigos Me vengan felices Que ya tú no estás Y dicen que ya no te llame Que una botella me hará olvidar Y repiten, repiten que tú al final No eres tan especial Nadie te ha visto volar Y balas no puedes parar Solo hay que buscar Hay un millón como tú al final No eres tan especial Y todos opinan igual Serás fácil de olvidar Solo hay que buscar Hay un millón como tú